Hace muchos años que estamos en contacto con esto que se llama Primarchi, que es un evento de diseño que se hace en Mar del Plata desde hace varios años que va por la edición número 15. Reciben alrededor de 6.000 personas, 7.000 personas de toda Latinoamérica. Hay gente que viene de muy lejos también porque hay conferencistas de primera línea. Es un congreso que se logra reinventar todos los años para tener propuestas frescas porque entienden, creo, al público que lo consume. ¿Por qué nos ponemos la camiseta? Porque es un evento que fue creado por estudiantes de diseño, por dos estudiantes que tenían ganas de hacer algo. El congreso tiene valores muy marcados y uno de esos es que es un congreso autogestivo. Ellos lo hacen en Mar del Plata, que es 5 veces más chico que Córdoba. Y bueno, es como que para mí es un ejemplo hacia ahí, ¿no? De cómo trabajar, una suerte de filosofía. Yo lo respeto y lo voy a respetar siempre porque tiene un proceso muy interesante.